Hey, baby, ¿qué será de mí? El dúo de reggaetón de Puerto Rico, Magnate y Valentino, lanza su nueva canción, Rompiendo la Cama. Siento un vacío de la mano. Se trata de eso, de cómo hacer que tú te motives en una discoteca o en la cama a bailar y a disfrutar con tu pareja. Ser sensual con tu pareja. Exactamente. Esta melodía, que tiene un ritmo poco inusual, fue grabada en compañía del artista urbano Luis. Ya lo sé, punto y coma, y Dile a Ella, también hacen parte de sus mejores éxitos. La canción trata de la discoteca, a nosotros nos encanta hacer música siempre romántica, pero a la vez también nos encanta tener cosas sensuales y cosas con picardía para que la gente se motive más. Desde 1998, cuando inició su carrera, este dúo le ha apostado a interpretar canciones con un toque romántico. Ahora se preparan para trabajar en su nuevo proyecto llamado Olvidarte no quiero.